Me salieron de este morro Fui criado allá por Guad Sepan que a todo le atoro Por las calles de Angelina Me anduvieron reforzando Allá por la 108 Mis padres se la rifaron Amigo del buen amigo Igual que de su viejito Sus padres lo han guiado Consejos lleva grabado Hola apellido delgado Aquí sigo disfrutando Un diosito agradecido Por todo lo que me ha dado Un gusto para las armas Si apuntas mejor disparas La que siempre me protege 1-3-57 Grandes cambios de este mundo Han dicho a dudar algunos Sigo junto a mis hermanos Madrecita me extrañamos Huevos irreservados Por el frío Me ruleteando Re mi matice en las rocas Y a mi no me busquen broncas Mi madre es mi fortaleza Quiero un chingo a mi princesa Me ha tocado batallarle Y no me ha servido arrancarme Somos 100% coraz Me muestro trabajadora Me muestro trabajadora Saludos a esta chilapa El ceviche a mi me encanta Así quedo el corrido Hasta luego me despido En las 18 y altas Ahí nos vemos mis amigos Que suene la banda Grupo marca infiltrada Y yo se que cuando muera La felicidad me espera No necesito ser narco Lo tengo bien merecido Con respeto con pacanas Le compuse su corrido Y yo se que cuando muero